Muy buenas tardes amigos de Perú 21 Televisión, esto es Cómo es la Nuez y el día de hoy nos encontramos con la congresista Luz Salgado, con quien vamos a conversar sobre el pleno mujer que se está realizando el día de hoy en el Congreso de la República. Congresista, muchas gracias por estar con nosotros. Congresista, cuéntenos cuál es el propósito de tener un pleno específicamente abocado a la mujer. Es con el propósito de no solamente debatir los proyectos que están pendientes de debate en el pleno y que tienen aprobación de las comisiones pertinentes y que favorecen ciertos aspectos, no solamente en el ámbito jurídico sino en el ámbito social a las mujeres, sino el hecho de llamar la atención en vísperas del Día Internacional de la Mujer que las mujeres estamos pendientes de las graves dificultades que atraviesan nuestras congéneres porque todavía no se cierran las brechas de desigualdad. Hoy acaba de salir del INEM una serie de datos en las que nosotros constatamos que sigue todavía un porcentaje alto de mujeres adolescentes de 15 a 19 años que son madres adolescentes a las cuales se les corta el camino de la vida y si es cierto que ha bajado y dicen que está en un 10%, yo me acuerdo que hasta hace poco estaba en 16%, no sé si esas cifras han bajado tan radicalmente, ojalá, pero sí hay un porcentaje que tú ves de madres adolescentes que están con un niño en los brazos y ya no pueden seguir sus estudios, se les corta la posibilidad de seguir una carrera y ahondan el círculo de pobreza. Entonces eso es algo que debemos de combatir también desde los sectores pertinentes. Después también sabemos que las mujeres todavía tienen menores ingresos que los varones y esto lo ha sacado el INEI en un aproximado de 460 soles de diferencia aún con respecto al varón. Las mujeres también todavía tenemos un gran porcentaje, casi el 22%, que solo cuentan con educación primaria, no han tenido acceso ni siquiera a la secundaria y 21% de mujeres no cuentan todavía con seguros de salud. Entonces tenemos brechas que cerrar en materia educativa, en materia de salud, en materia de acceso laboral, de equidad en los sueldos y sobre todo en el tema de violencia. Creo que en esta cultura machista que tenemos que ir nosotros combatiendo desde diferentes ámbitos con políticas de Estado, pero también con trabajos que se tienen que hacer a través de los sectores con las familias. Por eso es que es tan importante preservar la unidad familiar. Tenemos que lograr que desde el hogar se establezcan culturas de equidad entre hombres y mujeres, entre niños y niñas. Para algunos ciudadanos puede resultar paradójico que un Congreso que quiere trabajar por la equidad con la mujer también se vea amenazado por escándalos de acoso, como lo que estamos viendo con el Congreso de Lescano y Mamani. ¿Cuál es su respuesta a esto? Sí, han sido realmente situaciones muy, digamos, lamentables, por decirlo menos, pero que debemos rechazar con todo énfasis. No es igual una que la otra. Hemos visto en el caso del acoso sexual una actitud aparentemente reiterativa y una negación que nos dice mucho de que todavía hay una tarea muy fuerte, no solamente a nivel de cualquier funcionario, sino a nivel de altos políticos como es un congresista de la República. En diciembre usted manifestó que también es responsabilidad de las mujeres saber defenderse. ¿Esto no de alguna manera resta la responsabilidad de los hombres en los casos de acoso? No. ¿Cuándo he dicho eso? El 8 de diciembre me parece que dijo que también corresponde a la mujer también decir hasta aquí no más, para usted. Ah, por supuesto. Nosotros tenemos que estar preparadas para poder enfrentar a este tipo de acosadores o hombres que no respetan realmente o no saben apreciar cuál es el nivel de una amistad y tener las posibilidades de decir hasta aquí no más, hasta aquí no más estás mal. Y eso ha servido casualmente para que una de las víctimas puedan decirle que cuando ella ha manifestado su contrariedad es que manifestaba su rechazo y su, digamos, inconformidad ante este tipo de acoso. Pero una mujer que no dice hasta aquí no más, ¿ella entonces es responsable? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Mira, lo que pasa es que no todas reaccionamos igual y hay algunas que por temor que pueden quedar inclusive silenciadas para toda su vida y llevan un trauma que no lo logran superar. ¿Cómo cree usted que debe tratarse la denuncia ante el congresista Lescano? Yo dejo a las comisiones pertinentes que hagan su labor. Finalmente, de manera general, ¿qué tenemos que hacer como sociedad para erradicar el grave problema de violencia contra la mujer en el Perú? Todos tenemos que trabajar, todos. Aquí no se trata solamente que el Estado, sino que la sociedad en su conjunto, el sector privado, cada uno en su responsabilidad que le compete, tiene que... Mira, de repente eres tu testigo de una agresión desde un niño y no te quedas callado. No, yo creo que hay que actuar, hay que actuar, hay que trabajar mucho con las familias, procurar que en las familias estos padres y sobre todo estas madres tengan los hijos que puedan criar, que puedan educar, que puedan aconsejar. No vengan niños al mundo que no son deseados, que estos luego son casualmente los que terminan en la calle, muchos de ellos sin ninguna orientación y propensos a cualquier violencia que puedan sufrir ellos mismos. Muchas gracias, congresista Salgado. Entonces, estos son los mensajes en el marco del Día de la Mujer, que se celebra mañana 8 de marzo. Esto ha sido todo por este ¿Cómo es la nuez? Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes. Gracias.